¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Por la humanidad! ¡Por la humanidad! ¡Eso dispuesto a ver! ¡Por eso esto! ¡Ahorita ser lloraaaas de la humanidad! ¡Llegando mi destino! ¡Llegando su sol! ¡Llegando su sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!